Pues es total, la satisfacción que tenemos con Ascens es total, por eso estamos haciendo este vídeo, porque estamos claramente comprometidos y alineados con los valores de Ascens y por eso cada vez que tenemos algún compañero, algún otro empresario que nos pregunta, lo que hacemos es recomendar la colaboración con Ascens, porque a nosotros desde el primer momento nos están ofreciendo seguridad y tranquilidad, que es lo que en los tiempos que corren buscamos casi todos en nuestra actividad profesional.